Alcalde, 100 días de gobierno, ¿cómo le ha ido este proceso en estos 100 días? Bueno, pues, gracias por esta entrevista. En estos primeros 100 días hemos estado organizando, revisando los proyectos que quedaron justo en el gobierno anterior y trabajando, visitando los ministerios, visitando los amigos para empezar a fortalecer y formular proyectos para poderles dar una huella en estos cuatro años. Usted sabe que San Agustín es patrimonio histórico de la humanidad. Realmente San Agustín es misterio. San Agustín es donde nace el río Magdalena. La estrella fluvial, porque nacen cinco lugares. Está el Cotumayo. Entonces, eso queremos. Estamos fortaleciendo el tema del turismo, el tema del medio ambiente. Bueno, todos los entes que tenemos que fortalecer para que un municipio sea potenciado. Alcalde, no es fácil dar los recursos a los municipios. El gobierno del cambio está trabajando para ello. ¿Usted cree en el cambio que se está hablando con la presidencia del Estado Petro? Bueno, esto realmente, si nosotros presentamos proyectos y trabajamos, podemos hacer un cambio. ¿Por qué? Porque en este gobierno están los recursos, están las ganas de trabajar, están las ganas de hacer un cambio. Y qué importante que nosotros entendamos por dónde podemos fortalecer esos proyectos para que realmente sea un cambio en este país. Y en eso estamos comprometidos nosotros. Bueno, sé que viene a Bogotá y viene de carrera. El traslado no es nada fácil, pero son carreteras muy buenas entre Ruila y Bogotá. Ahí no se están arreglando porque la rectora seguido. Invita a la gente a San Agustín. Usted lo dijo. Zona turística, patrimonio, la humanidad, cosas lindas. En Ruila es bonito porque totalmente lo conozco. Invita a la gente. Háble del tema de seguridad. Bueno, yo siempre le estoy diciendo a las personas que visitan a San Agustín, que San Agustín es misterio. San Agustín es 10. Mismo una vez al año deberían visitar a este municipio porque cada vez que llegan se pueden recargar de energía. Pueden mirar ese tema tan bonito que es el medio ambiente, el parque arqueológico, el estrecho de Magdalena, todas las rutas turísticas que puede tener este municipio. Y en eso los invitamos a que nos visiten. Y realmente San Agustín también en el sector agropecuario tiene 6.000 hectáreas de café, más de 1.000 hectáreas de caña, más de 1.000 hectáreas en el focate, la mejor producción de frijol. Algo importantísimo está produciendo la mejor panela pulverizada casi en Colombia. Entonces, qué bueno. Y estamos, como decía Diego, visitando a todos los entes para producir proyectos. Estamos fortaleciendo un proyecto turístico regional. Qué bueno que nosotros nos organicemos para eso. Queremos también fortalecernos un proyecto agroindustrial, el nuevo centro de acopio. Y ese centro de acopio lo podemos montar agroindustrial en tema de panela, café, aguacate, frutas, frijol, donde todo tiene que ser rodeado de una marca, un sello para poder exportar y también para hacer a nivel nacional. Alcalde, pues, con lo que me acaba de decirme es una pregunta adicional. Las necesidades de San Agustín, algo de gran importancia que impacte la economía de ese gran pueblo, de esa gran región. Bueno, pues, algo importantísimo que nosotros tenemos que trabajar en San Agustín es mejorar las vías. El lema de nosotros se llama la ciudad se costuma desde el campo. Es que tenemos que mejorar las vías, tenemos que agroindustrializar el campo, fortalecer el turismo, organizarlo y, por supuesto, la seguridad entre todos. Podemos fortalecer para que haya seguridad y para que todo el turista que nos visite se sienta seguro en el municipio de San Agustín. El puente. Bueno, alcalde, entonces es muy amable para los medios alternativos, comunicaciones, y alternativas con el alcalde de San Agustín. Edernel Muñoz. ¿Qué salió a ese alcalde? Bueno, entonces, allá los esperamos. Y, como decía mi amigo, tenemos varios proyectos, y entre esos también tenemos un puente que comunica Macizo Colombiano con el sector productivo de caña. Entonces, es importantísimo que trabajemos todos esos proyectos para que San Agustín Javier sea potencia del todo, en lo agropecuario, en lo turista, en lo social y en medio ambiente. Y eso es, alcalde, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video